Señoras y señores, para las cámaras de Johnny Phil, aquí está lo nuevo, nuevo, lo nuevecito En Miss Caricia, número 6 A tu España, Italia, y en Italia, Carlitos Chávez ¡Alego pleno de ahora! ¡Ey! ¡Ole! ¡Ey! 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 Quítala, él quiere la verdad, quítala, me da igual sin ser Si a mí quiere a mí, no me está en el canto Si quiere a mí, no me está en el canto Si un vuelo no te volviste, solo sé que algún día volverá Quiero que vuelva, no tengo nadie, quítala, quítala Quítala, quítala Quítala, me da igual sin ser Si a mí quiere a mí, no me está en el canto Si a mí quiere a mí, no me está en el canto Si un vuelo no te volviste, solo sé que algún día volverá Quiero que vuelva, no tengo nadie, quítala, quítala, quítala Su orgullo no te volviste, solo sé que algún día volverá Quiero que vuelva, no tengo nadie, quítala, quítala, quítala Quítala, quítala 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 La cabrita ruta Por tu mami ¡Qué linda canción! El Miss Calicia número 6 En ese gran homenaje a uno de los grandes La cumbia andina Víctor Carrasco Tineo, el Rey Vico ¡Ey, basura!